El entrenador argentino Antonio Mohamed habló sobre la llegada de Diego Armando Maradona a los Dorados de Sinaloa, confirmando la versión del 10 acerca de que eligió ese club por lo que le había contado su compatriota durante mucho tiempo. Le di algunos consejos de cómo se maneja el fútbol mexicano. Obviamente le di buenas referencias. Yo amo México y por supuesto su fútbol. Me pone muy feliz que Diego esté contento, comentó Mohamed, actual director técnico del Celta de Vigo, al diario argentino Ole. La decisión de Maradona fue influenciada por el turco, pues son amigos desde hace varios años. Por eso el técnico del Celta le deseó lo mejor en su paso por el balón pie tricolor. Buenos deseos espero que le vaya muy bien. Más allá de lo que yo le pude contar, él es un tipo de mucha experiencia y conoce el paño. Ojalá que tenga mucho éxito, comentó Mohamed, quien acaba de tener un buen inicio de temporada en España con el Celta. Vive un sueño Gaspar Servio, guardiameta argentino de los Dorados. Señaló que él en lo personal se encuentra viviendo un sueño al tener a Diego Armando Maradona como técnico. Es un sueño, siempre dije que Maradona era mi ídolo desde que lo veía en el palco de Boca Juniors, pero ahora me toca tenerlo en el día a día, es mi técnico y me enseña. Ahora toca tomar los consejos y aprender del mejor del mundo, dijo el guardameta de los Dorados, para tener mejor audiencia. S.P.N., empresa que transmite a los Dorados, dio a conocer que el debut del pelusa en el banquillo será el lunes, el Universal.